Vengo de un tiempo Y alina a compra carne y carbón Para el asado de los domingos Carnavales con fuentón Pondita de agua Espuma y fogón Cabaña de caña Autito, payana, rayuela y balón Mancha venenosa Saltar el paredón Tarde de verano Recuerdos que guardo en mi corazón Vengo de un tiempo Del pan y queso Para elegir al mejor Del kiosco de Emilio La escarcha en invierno Del cole, tutuca y turrón La casa abierta De Doña Norma Don Pablo la parra El olor A sopa caliente La Navidad Es estrellita y rompe portón ¡Cómo! El campanazo en el recreo Debo decirle si gusta de mí Un paseíto por la avenida Con poco era feliz Espuma y fogón Cabaña de caña Cabaña de caña Autito, payana, rayuela y balón Mancha venenosa Saltar el paredón Tarde de verano Recuerdos que guardo en mi corazón Oh, 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 oh ¡Señora! ¡Me alcanza la pelota! ¡Me alcanza la pelota! Como dice, bombitas de agua, espuma Cabaña de caña, autito, payana, rayuela y voló Mancha velenosa, saltar el paredón Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón Tarde de verano, recuerdos que guardo Oh, 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 oh Oh, 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 oh En mi corazón Es mi corazón Bombita de agua Mancha venenosa Tarde de verano recuerdo que guardo en mi corazón